No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adonde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás, cuando volverás Ay dime mami a donde tu estarás Cuando volverás, cuando volverás Dime morena a donde andarás ¿Por qué, por qué, me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué, me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out ¿Por qué, por qué, me haces esto muerde? ¿Por qué, por qué, me haces esto muerde? Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame un doctor y que vuela mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami a dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si yo te quise Si yo te amé ¿Cuándo volverás? Ay mami linda Vuelve otra vez Ay mi mami Ay morena Ay mi herida Ay mi herida Ay me herida No herida No herida No herida Vuelve otra vez Múmero No herida No herida Gracias.